Y aquí vamos con esto, compa Fernando, por ahí para usted, para el compa Yair y su compa Tigrillo ¡YESÚ! Mi asunto me ha costado tener todo lo que tengo He pasado lo malo, también ya pasé lo bueno En esta vida caes tus abrazos y te levantas o te quedas en el suelo Los moches sinaloa donde el primer sol mirara Soy de 84, morro, me brinque la raya Con 17 años me salí a buscar futuro, mi aventura comenzaba Las calles de Tijuana son testigos de lo que hablo Morrosa y atorable le brinque con los gabachos Me miran el presidio, todos tenemos errores Y los míos se me juntaron Después me deportaron, me la ando bebiendo al hilo En esta batallamos, no les miento en lo que digo Otra vez en Tijuana, tuve que atorarle al jale para conseguir lo mío Caer y levantar, saber trabajar En China no soy y mi familia Mis hijos lo son todo, por ellos daría la vida Ahora todo es distinto, ahora ya hay palas tortillas Pero nunca me olvido de todo lo que he sufrido Soy Fernando Palaclica Y no dejamos de esforzarnos, no dejamos de echarle ganas Hemos caído y levantado y seguimos avante Gracias a lo que Dios nos ha dado Sé perfectamente bien que lo que tengo a él se lo debo Y por mis hijos y familia es que sigo trabajando ¡Eso! Las tierras de Colombia también tengo mis historias Con mi compañía Ira andamos siempre en sol y en sombra Yo soy un sinaloense, hombre cumplido y derecho Aquí puro Sinaloa Yo soy un empresario, mi negocio es lo derecho Importamos productos y ha quedado atrás lo chueco Mi Dios ha sido bueno por tener lo que yo tengo Sé que todo se lo debo Mi tesoro Fernando y León es más pequeño Les hablo de mis hijos que son lo mejor que tengo Y para ellos me la rijo y aunque se no soy perfecto Trato de ser buen ejemplo Debo de retirarme, el deber me está llamando Es hora de atorarle, gracias a Dios hay trabajo Esta ha sido mi historia, soy un hombre de familia Que se vive, trabaja, nido Caer y levantar, saber trabajar En China no soy y mi familia Mis hijos lo son todos, por ellos darían la vida Ahora todo es distinto, ahora ya hay palas tortillas Pero nunca me olvido de todo lo que he sufrido Soy Fernando Palacrica Yo soy Fernando Palacrica